En esta fascinante investigación, examinamos las vidas de las celebridades que están encarceladas y revelamos los factores sorprendentes que llevaron a su caída, desde la fama hasta el encarcelamiento. He aquí 15 actores que actualmente se están pudriendo en la cárcel. Número 15. Michael Andrew Jace. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Michael Andrew Jace, mejor conocido por su interpretación de un oficial de policía en la convincente serie de FX The Shield, ha sido sentenciado a 40 años de prisión. Pero, ¿qué causó la caída? ¿Y por qué se está pudriendo actualmente en la cárcel? La respuesta se puede encontrar en un suceso trágico y desgarrador que ocurrió en su casa de Los Ángeles. Jace fue declarado culpable de asesinar a su esposa, April, frente a sus dos hijos pequeños, que solo tenían 8 y 5 años en ese momento. ¿Y cuál fue la motivación? El terrible divorcio de April y la necesidad compulsiva de Jace de creer que ella estaba vinculada con otra persona. Ese fatídico día de mayo de 2014, sus celos y su rabia alcanzarían un clímax horroroso. Le disparó a su esposa una vez por la espalda cuando ella llegaba a casa y, cruelmente, le disparó dos tiros más en las piernas en presencia de sus hijos traumatizados. Luego llamó al 911 para denunciar su horrible acto. No era la primera vez que se veía involucrado en un caso de violencia doméstica. Los informes de un amigo cercano de su primera esposa revelaron un historial de abuso que se remonta a 1997, cuando supuestamente había estrangulado, golpeado y agredido físicamente a su entonces esposa. Su inquietante patrón de violencia era una sombra oscura que se cernía sobre él. También lo acosaban problemas financieros, pues se había declarado en quiebra en 2011, alegando deudas de 500.000 dólares y un ingreso anual de 80.000 dólares provenientes de pagos residuales. Incluso había dejado de pagar la hipoteca de la misma casa donde ocurrió el horrible crimen. La muerte prematura de su esposa dejó un vacío que resonó en todos los que la conocían. El paso de Michael Jace de interpretar al bueno en la televisión y en papeles de cine a convertirse en un villano en la vida real es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de unos celos, una obsesión y una violencia desenfrenados. Su condena a 40 años de prisión es un testimonio crudo de los horrores que infligió a su propia familia y de la tragedia que se desató ese fatídico día de 2014. Número 14. Callan Walker. Callan Walker es un actor y rapero que alguna vez fue una estrella en ascenso en Hollywood y que sería sentenciado a cadena perpetua por agredir a una mujer. Pero, ¿por qué se está pudriendo actualmente en prisión? ¿Y qué desencadenó su catastrófico declive? El drama comienza cuando Walker, quien es bien conocido por su trabajo en programas como Superfly y Kings, sería detenido en septiembre de 2018. Cuatro aspirantes a modelos a quienes había reclutado a través de las redes sociales con promesas de posibilidades profesionales, fueron el objetivo de una serie de agresiones. Estas inquietantes acusaciones datan de 2016 y manchan su prometedora carrera. Walker, que inicialmente había sido puesto bajo fianza de un millón de dólares, había logrado obtener su liberación. Sin embargo, la oscura nube de la justicia se cernía sobre él y en marzo de 2019, seis víctimas más se presentarían, lo que llevó a su nuevo arresto. A pesar de haber sido puesto en libertad bajo fianza reducida en noviembre de 2020, su destino quedaría sellado cuando fue condenado por múltiples cargos, que incluían agresión con fuerza, agresión legal y agresión por intoxicación. El juez de la Corte Superior, Joseph Brandolino, sin andarse con rodeos, dictó una sentencia que lo mantendría entre rejas potencialmente por el resto de su vida. El actor rapero también tuvo que registrarse como transgresor indefinidamente. El abogado defensor de Walker, Andrew Flyer, decretó que la sentencia era draconiana y calificó el juicio de muy injusto. A pesar de la condena, su abogado prometió luchar y apelar la sentencia, manteniendo viva una luz de esperanza para Walker. Mientras la batalla legal continúa, esta historia aleccionadora sirve como recordatorio de que la fama y la fortuna no garantizan la impunidad ante las consecuencias de las propias acciones. La impactante caída de Walker de Grey sirve como una lección escalofriante sobre la gravedad de las acusaciones de agresión y la importancia de que se haga justicia. Sin importar el estatus de celebridad, su encarcelamiento actual es un duro testimonio del poder del sistema legal y el compromiso inquebrantable de garantizar la seguridad y la justicia. Número 13. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein es un conocido magnate de Hollywood que fue condenado a 23 años de prisión por 28 cargos de agresión y violación. Su equipo de defensa intentó ganar una apelación señalando debilidades en el proceso del juicio, alegando que el jurado era parcial. Sin embargo, esta apelación sería rechazada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, confirmando el destino de Weinstein en una prisión estatal de Nueva York. La sentencia judicial de 45 páginas, que se hizo pública a los medios, enfatizó la gravedad de los crímenes de Weinstein al confirmar el veredicto y rechazar las acusaciones de los acusados. Las consecuencias son obvias. Weinstein, uno de los depredadores más infames de la industria del entretenimiento, pagará por sus actos sabiendo que nunca más podrá experimentar la libertad. Por fin hay algo de consuelo y seguridad para las mujeres valientes que soportaron sus malos tratos. El caso de Harvey Weinstein ha sido uno de los escándalos más notorios en la industria del entretenimiento. Su influencia y poder económico le permitieron manipular a muchos, creando un entorno de silencio y miedo. Sin embargo, ahora se encuentra cumpliendo condena en prisión, enfrentando finalmente las consecuencias de sus crímenes. Su caída ha desencadenado un movimiento más amplio, donde las víctimas comienzan a alzar sus voces, impulsando cambios significativos en la cultura laboral. La industria del entretenimiento está trabajando para crear un entorno más seguro, donde el respeto prevalezca sobre el abuso de poder. El legado de Weinstein servirá como un recordatorio de lo que no se debe tolerar, mientras la sociedad avanza hacia un futuro más justo. Finalmente, el mundo puede exhalar con alivio y esforzarse por construir un espacio donde la dignidad sea prioritaria. Número 12. Danny Masterson. Danny Masterson, la ex estrella del rancho y del muy querido programa de los 70, se encontró en las duras garras de la justicia después de ser declarado culpable de dos de los tres cargos de agresión que se presentaron contra él en un nuevo juicio en Los Ángeles. Masterson fue acusado de violar a varias mujeres entre los años 2001 y 2003, y estos crímenes arrojarían luz sobre la importancia de responsabilizar a las personas en posiciones de poder por sus acciones y apoyar a los sobrevivientes. Una de esas sobrevivientes fue Chrissy Karnel Zavala, la esposa de Cedric Baxter Zavala, el vocalista de Mars Volta. En 2017, en una oleada de tuits que incendiarían las redes sociales, Buxler Zavala alegó audazmente un encubrimiento siniestro orquestado por la Iglesia de la Cienciología, afirmando que su esposa ya había presentado cargos contra el actor solo un año antes. Pero eso no es todo. También reveló un patrón escalofriante de tácticas de intimidación que se emplearon contra su familia, incluidas escuchas telefónicas, espionaje informático, investigadores privados que investigan su historia y más. Es una página que parece sacada de una novela de suspenso, solo que esta sucede en la vida real. En 2022, Bixler Zavala, el carismático líder de la banda que también dirige el autocine, se pronunciaría en el tribunal. Aunque se le prohibió divulgar detalles explícitos de los actos desgarradores que tuvo que soportar su esposa, afirmó con pasión el acoso y el hostigamiento incesantes que su familia había sufrido desde que salieron a la luz las acusaciones por primera vez. Es una historia de resiliencia que va contra viento y marea. Luego llegó el veredicto y Zavala no se contuvo. En una publicación de Instagram que luego fue eliminada, pero que siempre resonará en nuestros recuerdos, prometió recopilar una lista de las personas que ayudaron a Dani y quienes hicieron apología de las agresiones para arrojar luz sobre las escalofriantes razones por las que tantas mujeres dudan en denunciar las agresiones. Se los dijimos, declaró, desatando un poderoso torrente de emociones mientras elogiaba a las mujeres que se enfrentaron a Masterson y su siniestra familia. Luego, continuó llamando a su esposa una verdadera guerrera y enviando oleadas de gratitud a todos los que le habían brindado su apoyo. También elogió al fiscal de distrito y a todos los detectives involucrados por su inquebrantable dedicación a la justicia. En septiembre de 2023, Masterson sería sentenciado a un periodo indefinido de 30 años a cadena perpetua, lo que significa que sólo será elegible para la libertad condicional después de haber cumplido 25 años y medio. Sus abogados han prometido apelar la condena tras haber encontrado lo que ellos llaman una serie de importantes problemas probatorios y constitucionales con las condenas. Número 11. Amy Locaine. Amy Locaine, una conocida actriz reconocida por su trabajo en Melrose Place, fue condenada a 8 años de prisión por un terrible accidente conduciendo bajo los efectos del alcohol, ocurrido en 2010. El suceso tiene lugar en Nueva Jersey, dejando a una mujer de 60 años fallecida y al marido en estado crítico. La situación empeoró por sus acciones descuidadas, que incluyeron conducir a una velocidad de 53 mph en una zona de 35 mph y coquetear con el oficial que estaba presente. Después de ser declarada culpable de homicidio vehicular en 2013, recibió una sentencia de 3 años. Múltiples apelaciones y nuevas sentencias en el caso han causado confusión. Su abogado, James Ronco, presentó una demanda por doble enjuiciamiento, alegando que, puesto que ya había cumplido su condena inicial y su periodo de libertad condicional, no debía ser castigada de nuevo por el mismo delito. El Tribunal Supremo de Nueva Jersey acabaría revelando el resultado de su apelación en forma de una ampliación de la pena. Fred Seaman, el marido de la víctima, alegaría que ella no admitió del todo su culpabilidad por su conducta y que también creía que no había comprendido del todo la gravedad de sus delitos. En 2020, comenzó a cumplir una condena de 8 años por conducir bajo los efectos del alcohol, un caso que ejemplifica las consecuencias de decisiones imprudentes. Este incidente no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de otros en la carretera. La condena destaca la importancia de la responsabilidad personal y el impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Además, ha generado un debate sobre la cultura del abuso de sustancias y la necesidad de prevenir situaciones similares en el futuro. En resumen, decisiones impulsivas pueden tener repercusiones duraderas en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Número 10. Suge Knight Suge Knight no es un extraño en el sistema penitenciario y en 2018 sería sentenciado a 28 años de prisión. En enero de 2015 comenzó una serie de acontecimientos trágicos cuando la ira de Knight por su interpretación en la película biográfica de NWWA sacada directamente de Compton desembocó en un altercado violento. Knight utilizó su camioneta como arma, hiriendo a un hombre y matando a otro. La hija del hombre, Crystal Carter, un hombre de familia devoto y pacificador dentro de la comunidad, había descrito a Knight como un matón de mala calidad y una desgracia repugnante y egoísta para la especie humana. Ella pidió al tribunal la pena máxima de 28 años, subrayando la falta de remordimiento de Knight a lo largo de todo el proceso. Esta solicitud reflejó no solo el deseo de justicia para las víctimas, sino también la necesidad de que se reconozcan las implicaciones de los actos de Knight. El camino de Knight hacia la prisión dio un giro significativo cuando se declaró culpable de homicidio voluntario, lo que le permitió evitar un juicio por los cargos más graves de asesinato e intento de asesinato que podrían haber resultado en una cadena perpetua. Esta decisión de declararse culpable, aunque le otorgó una reducción en su posible condena, también generó controversia y discusión en torno a la justicia y las responsabilidades legales. La sentencia final, de 28 años, marcó el cierre de una tumultuosa saga judicial de cuatro años, llena de giros inesperados y emociones intensas. Durante este tiempo, se expusieron no solo los hechos del caso, sino también el impacto en las familias de las víctimas y en la comunidad en general, dejando una huella indeleble en todos los involucrados. La resolución de este caso resalta la complejidad del sistema judicial y la forma en que las decisiones pueden tener repercusiones duraderas, tanto para los culpables como para las víctimas. A medida que Knight inicia su tiempo en prisión, la comunidad sigue lidiando con las consecuencias de sus acciones y reflexionando sobre el dolor causado. Con arrebatos de ira y equipos de defensa moviéndose de un lado a otro por la noche, Knight hizo su fortuna produciendo discos de Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur. Pero su imperio se desmoronó con el paso de los años. Tupac sería asesinado a tiros en el coche de Knight en un ataque desde un automóvil en Las Vegas en 1996 y Knight había perdido su participación en los discos del Corredor de la Muerte debido a un proceso de quiebra. Mientras la familia de Knight y sus seguidores se reducen, los parientes del hombre que mató buscan justicia para su amado pacificador. Número 9 Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., la carismática superestrella que todos adoramos como el invencible Iron Man, no siempre ha disfrutado del brillo de los reflectores de Hollywood. En los tumultuosos años 90, Downey se vio atrapado en las garras de la adicción y enredado en una red de problemas legales. Es una historia de redención, resiliencia y el indomable espíritu humano que finalmente triunfó sobre la adversidad. En una reciente conversación sincera en el programa de Dax Shepard, el experto de sillón Downey desveló las capas de su pasado y contó su desgarradora experiencia de encarcelamiento en 1999. Lo comparó con un viaje a un planeta lejano y desolado donde la esperanza parecía una estrella lejana. recordó haber sentido el mal en el aire. Era un lugar peligroso, similar a navegar por un vecindario traicionero donde las amenazas acechaban en cada esquina. Los turbulentos encuentros de Robert Downey Jr. con la ley están bien documentados. En 1996 fue detenido por posesión de narcóticos y una pistola Magnum 357 cargada, lo que le valió tres años de libertad condicional y una prueba de drogas obligatoria. Al año siguiente no se presentó a una prueba de detección de drogas ordenada por el tribunal, lo que le valió pasar casi cuatro meses tras las rejas en la cárcel del condado de Los Ángeles. Sus problemas se agravarían cuando no se presentó a otra prueba en 1999, lo que le valió una condena de tres años de prisión. Robert cumpliría quince meses en los formidables confines de la prisión estatal de Corcoran, California. Apenas cuatro meses después, tras su liberación, se enfrentó a otro arresto durante el fin de semana de acción de gracias, acusado de posesión de cocaína y de estar bajo los efectos de drogas. Sin embargo, el viaje de Downey Jr. a través de la oscuridad finalmente lo llevó a un camino de autodescubrimiento y recuperación. Describió su tiempo tras las rejas como lo peor que le había pasado, pero se adaptó y perseveró. Como bien lo expresaría, estamos programados para, en poco tiempo, poder adaptarnos a cosas que parecen imposibles. El Robert Downey Jr. que conocemos y amamos hoy es un testimonio del poder de la redención. Número 8. Robert Kelly. Robert Kelly es una ex superestrella del R&B y un canalla que sería declarado culpable de cargos federales de conspiración y contrabando y condenado a 30 años de prisión. Eso no fue suficiente. Los fiscales y los abogados defensores se enfrentaron en el tribunal mientras se desarrollaba el drama que rodeó el castigo de Kelly. Cuando se anunció el castigo, sus víctimas, cuyas vidas habían sido dañadas permanentemente por sus actos, se abrazaron y rezaron para que se hiciera justicia. Si bien reconoció la difícil crianza de Kelly, que incluyó el abuso a manos de un miembro de la familia y un propietario, el juez dejó en claro que esto nunca podría usarse como justificación de su comportamiento despreciable. La decisión sería alabada por muchos que la vieron como una victoria para aquellos que habían sido oprimidos y maltratados por Robert Kelly. Tras el veredicto del jurado, Kelly sería declarado culpable de nueve cargos que incluían conspiración y delitos de agresión sexual. El abogado defensor de Robert Kelly argumentó que su cliente era una persona imperfecta y no un monstruo unidimensional, buscando presentar una imagen más matizada. Sin embargo, el severo silencio de Kelly durante el juicio dejó claro al jurado que sus acciones eran graves e inexcusables. A pesar de los intentos de la defensa por humanizarlo, el testimonio de las víctimas y la evidencia contra él revelaron un patrón de conducta inaceptable. La falta de remordimiento de Kelly y su actitud durante el proceso judicial reforzaron la percepción del jurado sobre la seriedad de sus crímenes y su impacto devastador en las vidas de los menores involucrados. En septiembre de 2022, Robert Kelly sería declarado culpable de seducir a un niño y de múltiples cargos de producción de contenido para adultos con un niño en Chicago. En febrero de 2023, un juez condenaría a Kelly a 20 años, 19 concurrentes a la sentencia de 30 años de Nueva York y un año consecutivo, lo que elevaría efectivamente su sentencia a 31 años de prisión. Número 7. Cory Miller Cory Miller es más conocido como Sea Murder y fue un conocido rapero estadounidense. Nacido en Nueva Orleans, Luisiana, en 1971, fue miembro de la banda True, que firmó con la compañía discográfica de su hermano, No Limit Records, y luego saltó al estrellato con álbumes con certificación de platino como Life or Death. En 1998, que alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200, su carrera en solitario despegaría. Sin embargo, la popularidad a menudo puede tener un lado negativo y para Sea Murder resultó en un terrible giro de los acontecimientos en 2002, cuando sería detenido y declarado culpable de asesinar a un adolescente. Por ello, recibiría una sentencia de cadena perpetua y sería encarcelado en la penitenciaría estatal de Luisiana. Kim Kardashian, la famosa estrella de reality, ha emprendido la lucha para solicitar la liberación del asesino en el mar con el argumento de que fue condenado injustamente y condenado a cadena perpetua. La lucha por su liberación continúa y todos esperan con impaciencia que se haga justicia. Es fundamental considerar la enorme influencia que ha tenido este asesinato en el negocio de la música, especialmente en un momento en que el impacto de la tragedia todavía resuena. A medida que esperamos más información sobre su posible fecha de lanzamiento, es evidente que su legado continúa vivo. Canciones como Making Moves Like a Jungle e I Remember siguen sonando en los altavoces y en las calles, manteniendo su presencia en la cultura popular. La conmoción generada por su muerte ha dejado una huella profunda en la industria, llevando a una reflexión sobre la vida y el arte de los artistas. La música que creó no solo captura momentos de su vida, sino que también refleja las luchas y la pasión que vivió. Este trágico suceso ha llevado a muchos a apreciar aún más su trabajo, lo que genera un renovado interés en su carrera y en las historias detrás de sus canciones. Número 6. Ryan Grantham. La historia de Ryan Grantham es una de esperanzas rotas y decisiones irreparables, desde las deslumbrantes luces de Hollywood hasta los duros y despiadados barrotes de una celda de prisión. Su nombre alguna vez cubrió carteles de películas y pantallas de televisión, como la estrella en ascenso en el mundo de la actuación canadiense, pero ahora languidece tras las rejas, un duro recordatorio de las repercusiones de una mala decisión. Su trayectoria en la industria del entretenimiento fue extraordinaria, parecía destinado al estrellato con casi 40 películas y una carrera en televisión a sus espaldas. Desde su debut en El secreto del cascanueces hasta su participación en Jumper y el imaginario del Dr. Parnassus. Sin embargo, su popularidad siguió aumentando. En marzo de 2020 asesinó a su propia madre golpeándola en la nuca. El mundo quedó atónito cuando se conoció la noticia, pero la miseria no termina allí. Su caída en la locura se produjo cuando consideró lo impensable, matar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Afortunadamente, eligió un camino diferente, uno que implicaba sacrificio y responsabilidad. Se enfrentó a la justicia después de entregarse a la policía y se ganó una sentencia de cadena perpetua con un atisbo de esperanza de liberación. Después de 14 años, ha comenzado el difícil proceso de introspección tras la prisión en busca de redención e iluminación. Su abogado compartió que está progresando, reconociendo la gravedad de sus acciones y expresando remordimiento por el daño que causó a su familia. Es una historia trágica de un talento prometedor que se desmorona, un duro recordatorio de que la fama y el éxito pueden derrumbarse ante una decisión terrible. Número 5. Todd y Julie Chrisley. El viaje de Todd y Julie Chrisley desde las brillantes pantallas de la telerealidad hasta los duros y crueles barrotes de una celda de prisión dio un giro inesperado. El dinámico equipo inicialmente saltó a la popularidad con su exitoso programa Chrisley sabe mejor en 2014, retratándose a sí mismos como una familia sureña que rebosaba de riquezas pero que permanecía firmemente anclada en su propia marca de drama. Pero, ¿cómo se volvieron tan ricos los osos? Todd, el patriarca de la familia, era un exitoso hombre de negocios y desarrollador inmobiliario. controlaba su casa con la misma tenacidad que su negocio siempre asegurándose de que nadie escapara a su atenta mirada. Chrisley sabía cómo crear spin-offs, podcasts y programas en línea estableciéndose como un nombre reconocido en el entretenimiento familiar. Sin embargo, esa fachada de éxito se desmoronó cuando llegaron los problemas legales. Lo que antes parecía una vida perfecta de lujo y fama empezó a revelarse como algo frágil. Las tensiones aumentaron, afectando tanto su reputación como su vida personal, y el brillo de su imagen pública se desvaneció rápidamente bajo el peso de las acusaciones. El dúo fue acusado de una serie de cargos en agosto de 2019, entre ellos evasión fiscal, conspiración, robo bancario y robo de datos. El drama judicial llegó a su fin en junio de 2022, cuando ambos fueron declarados culpables, pero con diferentes castigos. Todd está cumpliendo actualmente 12 años en una penitenciaría, mientras que Julie recibió una condena de 7 años. Aunque en 2023 a ambos se les reduciría la pena, lo que supondría un atisbo de esperanza para su liberación. Número 4. Oscar Pistorius Oscar Pistorius la gloria olímpica a la cárcel. La vida de Oscar Pistorius dio un giro trágico que le dejó languidecer entre rejas en lugar de correr libremente como antes. El otrora célebre corredor, conocido como el Blade Runner por sus notables logros como atleta doblemente amputado, se encontraba en una prisión sudafricana sin libertad condicional. En un sorprendente giro del destino, el día de San Valentín de 2013, asesinó a su novia, Reba Steincamp, alegando que se trataba de un trágico caso de error de identidad al haberla confundido con un intruso. Sin embargo, la familia Steincamp no estaba de acuerdo, ya que creía que la muerte de su hija fue el resultado de acciones intencionadas. Tras una acalorada discusión, la reciente decisión de la Junta de Libertad Condicional de mantener a Pistorius en prisión fue una sorpresa. El caso se vio impulsado por disputas legales y una nueva aclaración sobre su sentencia. Pistorius ya había pasado por una serie de apelaciones antes de ser sentenciado a 13 años y 5 meses por sus crímenes en 2017. En Sudáfrica, los delincuentes graves tienen que cumplir al menos la mitad de su sentencia antes de poder optar a la libertad condicional. El abogado de la familia Steincamp recalcó su postura inquebrantable de que el hombre tenía que confesar el asesinato antes de poder considerar una mejora. Para ellos fue una sentencia de por vida de pena y dolor que en su día fue una inspiración para superar la adversidad. Su notable carrera deportiva se vino abajo. Las amputaciones de la parte inferior de sus piernas no le impidieron convertirse en campeón paralímpico que competía contra atletas sin discapacidad. Sin embargo, hoy en día no es el deportista de élite que fue en su día ya que, según se dice, se dejó crecer la barba, ganó peso y empezó a fumar en prisión. Aunque su familia mantiene la esperanza, la decisión de la Junta de Libertad Condicional sirve como recordatorio del trágico destino del héroe caído. El mundo observa cómo Blade Runner permanece confinado y la familia Steincamp continúa lamentando su irreparable pérdida. Número 3. Tori Lannes. La historia de Tori Lannes, desde los sencillos que lideran las listas hasta un impactante descenso, es uno de los altibajos que lo han llevado tras las rejas. Lannes apareció por primera vez en la industria musical en 2013 con su Mixtape Conflicts of My Soul, la historia de 416, que sentó las bases de lo que se convertiría en una brillante carrera. Su ascenso meteórico culminó en 2016 con el lanzamiento de I Told You, un álbum que se convirtió en disco de oro con sencillos como Say It y Love, este último por el que recibió una nominación al Grammy. Sin embargo, la fama puede ser una amiga caprichosa. Su vida daría un giro inesperado en 2020 cuando apareció en las noticias por estar en el centro de una terrible tragedia. En un acto impactante le disparó a Megan, el semental, con una pistola semiautomática no registrada. Este incidente sorprendió a la comunidad y atrajo la atención de los medios, quienes cubrieron la historia con gran detalle. El mundo observó conmocionado mientras él enfrentaba cargos por el uso indebido de un arma y la crueldad hacia los animales. Aunque las noticias informaron que Megan sufrió heridas leves, el impacto emocional del evento fue profundo. Este escándalo generó un debate sobre la tenencia de armas y la protección de los animales, dejando a muchos cuestionándose las consecuencias de sus acciones mientras el proceso judicial avanzaba. La justicia no tardó en alcanzarlo y en agosto de 2023 sería sentenciado a 10 años de prisión. Lo que alguna vez fue una carrera prometedora, llena de elogios y reconocimiento de la industria musical, se convirtió en una historia de advertencia sobre un talento que salió mal. Su rápido ascenso y su dramática caída sirven como un duro recordatorio de que la fama y la fortuna pueden desmoronarse en un instante cuando uno comete un grave error. Mientras cumple condena tras las rejas, su legado quedará empañado para siempre y todos se preguntarán qué podría haber sido. Número 2 Tammy Sitch Tammy Sitch, mejor conocida como Sony, ha tenido un viaje horrible desde el resplandor brillante del ring de la Gubiwiwiwee hasta los duros y despiadados barrotes de una celda de prisión. Saltaría a la fama en los años 92.000 como la mitad malvada del combo obsesionado con el fitness, las bodidonas. Después de convertirse en una luchadora exitosa, sus logros incluyeron un exitoso combate en equipo en Wrestlemania y una merecida inducción al salón de la fama en 2011. Sin embargo, tenía una reputación brillante que se vio empañada por una horrible tragedia en marzo de 2022 que destruyó vidas para siempre. Chocaría con otro automóvil conducido por Julian Lasseter de 75 años en un trágico día en Florida. El señor Lasseter murió a consecuencia de las heridas sufridas en el incidente. El hallazgo de un nivel de alcohol en sangre de Sitch, que era más de tres veces el límite legal, y una botella de vodka abierta en su vehículo formarían una imagen desoladora. Su inmersión en las profundidades del sistema judicial no termina ahí. Los tribunales rechazaron el pago de la fianza después de una sucesión de arrestos en 2022, que incluyeron cargos de embriaguez pública y una orden de restricción por incumplimiento relacionada con un caso de violencia doméstica. Ahora está encarcelada, a la espera de ser procesada por la fatalidad relacionada con Dewey, y en un giro inesperado de los acontecimientos, presentó una jugada de no concurso en agosto de 2023, enfrentándose a una posible sentencia de prisión de casi 25 años si es declarada culpable. Número 1. Kid Creole. Nathaniel Glover es conocido como Kid Creole, del popular grupo de hip-hop Grandmaster Flash and the Furious Five. Se encuentra en una situación inesperada y terrible. En lugar de actuar en un escenario, se está pudriendo entre rejas a la edad de 61 años. ¿Y el motivo? Una tensa confrontación que terminó en una acusación de asesinato. Glover sería arrestado y acusado de asesinato en segundo grado después de apuñalar brutalmente a John Jolie en el pecho en 2017. El hecho ocurriría en las concurridas calles del centro de Manhattan y la tragedia estaría enmarcada por la posición de Jolie como transgresor registrado. Sin embargo, cuando Glover relata apasionadamente su versión de la historia, se hace evidente que el caso es significativamente más complicado de lo que parece. Keith Creole se defendió firmemente de los insultos homofóbicos en una entrevista abierta en marzo de 2021 y dijo que había actuado en defensa propia cuando Jolie lo había seguido agresivamente con lo que parecía ser una mala intención. Glover también tuvo un evento extraño en el que originalmente confundió a Jolie con una camioneta antes de enterarse de que lo estaban siguiendo. Glover quien fue encarcelado se quejó de que estaba sufriendo en una habitación cerrada las 24 horas del día los 7 días de la semana sin saber cuál sería su destino mientras el caso continuaba. Finalmente fue sometido a juicio en 2022 y el resultado fue desgarrador. Fue declarado culpable de homicidio y condenado a 16 años de cárcel. Gracias por ver este video hasta la próxima.